La Copa Libertadores Pero yo quería que Vélez tuviera historia internacional Éramos un equipo que creíamos mucho en nosotros No nos asustaba mucho alguna figura de los otros equipos De hecho todos los equipos tenían sus grandes figuras Me encontré con un grupo predispuesto a trabajar y dar, no pedir, dar Pero atención que nosotros en esa Copa Libertadores éramos los invitados a la fiesta Pero no éramos los que íbamos a comer los mejores Muchos no nos habían considerado con posibilidades reales de clasificar Todos nos veían afuera ya antes de jugar, de empezar Veía la prensa o veía, uh, Palmeira, uh, Cruzeiro, Boca Cruzeiro juega Ronaldo Va Ronaldo, se la va a jugar él porque está adelantando el jugador Gaúcho Ese Ronaldo, adecuado Ronaldo, Ronaldo Me acuerdo que Bianchi nos había advertido que había un chico joven Creo que tenía 16 años Ronaldo estaba tan apurado que a los 20 segundos nos hizo el gol En el primer partido que jugamos la Copa Libertadores fue terrible, estaba apuradísimo Carlos Bianchi nos hacía mucho hincapié, me acuerdo, en la Copa sobre todo En la cancha éramos 11 contra 11 Contra Palmeiras, eh, nosotros fuimos casi con un plantel reserva a jugarla Porque estábamos clasificados Para, por si nos echaban algún jugador que pudiera jugar los octavos de final Y el día ese de la mañana del partido Fuimos a ver el Monumbí Yo no lo conocía Y le dije al Tordo, Tordo Acá vamos a volver Le dije así, le digo Tordo, acá vamos a volver Y después volvimos Volvimos contra Contra Sapaolo En primera ronda Vélez derrotó de local al Palmeiras y al Cruzeiro Y de visitante a Boca En octavos quedó atrás defensor de Uruguay En cuartos Minervén de Venezuela Y en semifinales llegó la hora de enfrentar al Junior de Barranquilla Y del PIB Valderrama Era la prueba de fuego, ¿no? Un partido que teníamos que haberlo ganado claramente, fácilmente en el partido Y al final llegamos en una situación de que estábamos a un penal de la eliminación El Turuflores derra el penal Y creo que no sé quién era de ellos que pateaba Y se lo hacía, quedábamos fuera Y bueno, salió Salió las manos de Chile ahí salvando Y bueno, después de ahí ya me sentí campeón Chiraber para nosotros fue el maradona del arco Hice algunas cosas que por ahí para el mundo del fútbol no está acostumbrado Hablar al que va a ejecutar Le tocaba el balón, le decía que me tirase a la derecha José le metía miedo a todo hacer una cosa extraordinaria Entonces, con ese miedo que él le metía Terminábamos clasificándonos, ¿no? Al final de cuentas nos terminamos enfrentando al que había sido bicampeón De la Libertadores y bicampeón intercontinental Que creo que debe ser el último club que lo logró eso Ellos tenían armado la fiesta ya para ser tricampeón ¿Ves acá vos los campeonatos? Ellos tenían campeón Libertadores 92, 93, 94 en otro color Pero 94 ya la tenían pintada A nosotros nos tocó A nosotros nos tocó Porque eso es bueno Eso es bueno para cuando uno se siente Lo que viene a hacer sentir en la piel de perdedor ¿Es verdad lo de los afiches que pidieron en el vestuario? Sí, eso sí, se lo di al utilero antes Y lo empapelaron en el vestuario Porque yo creo que era bueno tocar En el último momento un toque al orgullo Y esa actitud o esa frase que tuvo, tal vez, Tele Santana En un mal momento, pienso yo Que fue un buen momento para nosotros, ¿no? De acá, donde está vos, de acá, yo no te escuchaba Por la gente Salimos a ver el clima de la cancha A ver cuánta gente había Y estaban jugando los veteranos de San Pablo Yo quería saber qué tapones Qué altura de tapones debía usar No nos dejaban entrar, no nos dejaban entrar Nos dejaron en el borde Vino Chile, dijo, ¿cómo no nos van a dejar entrar? Yo voy a entrar, yo tengo que jugar en una hora Tengo que jugar Chilaver entró, ¿no? No fue por fuera, sino que entró Y empezó a caminar por el medio del área Y a revisar el piso, ¿no? Y estaba el arquero y me dice Vey, afuera, 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 me dice Entonces yo le digo, ¿qué fuera, Leo? Vos sos el peor golero que tuvo en la historia Brasil Era Waldir Pérez, el arquero del Mundial de España 82 de Brasil Y le dije, tú lo que tienes que ir afuera, le digo Que eres muy malo Me terminé expulsando porque consideré que no Que el árbitro había Había expulsado sin razón a Cardoso Y que vos sos el único uruguayo que no tiene huevo Vino el doctor Copolecchia para ver quiénes pateaban los penales Y yo le di la lista de los que pateaban los penales Dije, el primero lo patea este, el segundo este, el tercero este, el cuarto este y el quinto este Ya me sentía ganador, desde que atajó José Luis, ya me sentía ganador, campeón Me querían aplacar un poco Roberto, Pelegrino, Sotomayor, dejá de fetejar, pendejo Estábamos con Raúl y con un periodista que vino a ponerme los auriculares para escuchar los penales Caminé muy tranquilo, lo que sí, cuando puse la pelota y retrocedí El silencio del Morumbi era una cosa increíble Había 100.000 personas y no volaba una mosca, era un silencio terrible Cuando me di vuelta sí veía a los hinchas de Vélez saltando en el fondo de la otra tribuna Cuando mete Tito, una locura, una locura infernal, soñado Primera copa que jugamos todos y la ganábamos, o sea, algo emocionante Hasta el día de hoy se te eriza la piel Yo no me quería ir más del estadio, era abrazarme con todos mis compañeros Con los 4.000, 5.000 hinchas que habían ido La Vuelta Olímpica la di solo porque me agarró, no sé si había sido Quique Wolf, no sé quién Para ponerme a hablar en la cancha Y los jugadores dieron la Vuelta Olímpica y me quedé solo en banda Y la di, ¿sabes por qué? Porque dije, a mí tal vez nunca más di hoy una Vuelta Olímpica en la Copa Libertadores La realidad fue esa, dije, la quiero dar Porque yo no sé si vuelvo a ser campeón de la Copa Libertadores La Vuelta Olímpica La Vuelta Olímpica